Le contamos ahora que durante el fin de semana se realizó el examen nacional de educación superior ENES. Miles de estudiantes rindieron la prueba que les permitirá acceder a un cupo universitario en el sistema público. Más de 300 mil estudiantes en todo el país rindieron el examen nacional de educación superior ENES. Lo que queremos justamente es evidenciar las aptitudes de los estudiantes para que puedan tener una mejor preparación y estar en mejores condiciones para ingresar al mundo de la educación. El examen también fue tomado en Perú y Bolivia para todos los que deseen estudiar en el Ecuador. Además, las personas privadas de la libertad pudieron acceder a la prueba. Luego de que toman el examen, ahí escogen las carreras y las universidades. La evaluación consiste en pruebas de razonamiento verbal, abstracto y numérico. Además, se incrementó la tasa de retención inicial. Eso significa que los estudiantes se mantienen en las universidades y la mayoría de ellos termina la carrera. Antes se estudiaba por estudiar, ahorita hay que venir capacitada para poder aplicar. Entonces es una buena estrategia la que han aplicado. La universidad es un nivel o un estadio que necesita del máximo rendimiento intelectual. La segunda semana de agosto se entregarán los resultados y comenzarán las postulaciones para las carreras y becas universitarias. Jonathan García, Gama Noticias.